No podemos dejar pasar esta oportunidad para mostrar unos detalles que encontramos respecto al Brexit y la muerte del artista Christina Grimmie que ya mencionamos la semana pasada, ciertos detalles allí bastante intrigantes, así como la muerte de la política británica del Partido Laborista, Joe Koch, cuyas muertes quedaron totalmente ubicadas con estos supuestos eventos del tiroteo en la discoteca pool, bueno que es el Brexit, si son de los que están enterados de todo lo que ocurre en el mundo, pues hablan a que nos estamos refiriendo, Brexit es una abreviatura de dos palabras, Brexit y Brexit, Brexit significa simplemente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los principales impulsores del Brexit han sido principalmente el Partido Nacionalista, el 50% de los parlamentarios del Partido Conservador y algunos parlamentarios laboristas, como esta chica a la que se le veía bastante futuro a nivel político. recordamos que entre 19 y 20 de febrero se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña que evitó de manera temporal la salida Brexit del Reino Unido de la Unión Europea, les recuerdo que esto fue precisamente al finalizar la visita del Papa Francisco a México, y que como les mostré en el video del 23 de septiembre, todas estas visitas de Francisco siempre tienen implicaciones que se han basado en todo esto de Kabbalah, numerología, espiritismo, rituales, y esto pues estos hechos que hemos visto en esta última semana que han sido realmente únicos, primero que la inauguración del túnel de San Gotardo, ciertas anunciaciones que se hacían allí de posibles sacrificios y que mostramos en su momento, y exactamente al día 11 se ha llevado a cabo ese tiroteo a la cantante Cristina Grimmie, a las 3 horas prácticamente se llevó a cabo el otro tiroteo del club, este de los El KTV, ya los 2-3 días ocurre este asesinato de la chica del Partido Laborista y en donde parece que hay conexiones allí de estos rituales y de todos estos aspectos numerológicos que nunca van a faltar y que siempre nos van a estar indicando de parte de quien provienen todas estas cosas y como aquí están apuntando, estamos hablando de gente que maneja la Kabbalah, que maneja mensajes encriptados, esto no es para que todos lo entendamos, ni siquiera yo estoy entendiendo bien aquí que es lo que tenemos en nuestras manos, sin embargo aquí estamos viendo claves, ellos están hablando en clave que es lo que hemos estado viendo, vimos ciertos números en clave en el nombre de la persona que atentó contra la idea de la cantante Cristina Grimmie, aquí también vemos una conexión entre el asesino, supuesto asesino inventado, del supuesto tiroteo inventado que ocurrió en la tal discoteca Pulse y que está conectado con Roma directamente con el Vaticano, aquí podemos ver claramente en este fotograma que la conexión es directa con el Vaticano y allí se está enviando claramente un ensayo de auxilio, de parte de quien claramente esto proviene de la reina Isabel de Inglaterra, la reina pues lógicamente no quiere salir del Brexit, como podemos ver en esta publicación el día de hoy, ya da razones de peso para que no la saquen del Brexit, curiosamente encontramos aquí hasta Unión Ecuménica pidiendo exactamente lo mismo, que no lo saquen del Brexit y ellos ya dicen, Dios ya habló, bueno Dios, para ellos Dios viene siendo el Papa del Vaticano, ya vimos alguna vez hace muchos años cuando el presidente George Bush hablaba de que cuando él veía al Papa simplemente veía a Dios y cuando él decía que Dios le daba órdenes de ir a bombardear por allá Irak y todas estas naciones de medio oriente donde ha habido tanta ramamiento de sangre pues simplemente han sido órdenes dadas por ese dios, ese dios pues viene siendo el rey del Vaticano. Señor presidente final question Si Landesандro Sir Presidenta Les recuerdo que la gira de Christina Grimmie se titulaba Before You Exit, esto quiere decir antes de que salgas, antes de que te vayas, Brexit, antes de salir Gran Bretaña de la Unión Europea, bueno aquí se están dando hechos mensajes, claramente Before You Exit tiene todo que ver con Brexit y la muerte de Christina Grimmie y todo este lamentable asesinato de la política del Partido Laborista, pues es algo muy lamentable y en el modo de ver las verdaderas sacrificadas, ya que esto de Orlando es simplemente propaganda gay, propaganda para la agenda gay, para todo esto del ecumenismo que está jalanando el Papa Francisco y esto lo vimos absolutamente claro cuando se ha pronunciado a las Naciones Unidas vente a esta masacre. Así mismo se pudo observar la solidaridad que ha manifestado en la casa real, inmediatamente ocurrió este evento de la discoteca de Orlando, incluso casi al día siguiente salió el príncipe William, primera vez que sale un personaje de la familia real como portada de una revista Kale. Curiosamente la casa real no se ha manifestado en ningún momento respecto a la muerte de la política del Partido Laborista y ellos han argumentado que se trata de neutralidad, pero en el caso de esto de la discoteca gay, ahí ya no hay neutralidad y vemos que hay altamente se han manifestado a favor de los derechos de los que te ven. Deberíamos preguntarnos entonces por qué este cuentico de la discoteca de Orlando se ha vuelto tan mediático. Vemos que todos los presidentes se han manifestado en contra de lo que sucedió en Orlando, incluso la familia real. Sin embargo encontramos que lo que pasó en Inglaterra con Joe Cox es el primer atentado contra un político en más de 200 años. Deberían estar haciendo cualquier cantidad de propaganda mediática en torno a esto, pero ocurre lo contrario y es que considero que aquí pues hay una gran manipulación con respecto a esto y es tomar la figura de Joe Cox para volcar a todo el pueblo de Gran Bretaña a que voten positivamente para no salir de la Unión Europea. Bueno, por lo demás encontramos que es casual que Joe Cox precisamente debería haber cumplido sus 42 años el día de ayer, 4 y 2 son 6, el 22 de junio. Nos encontramos que el 23, o sea hoy, se llevaba a cabo el tal referendo para definir todo esto de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea o no. Y además, casual que se haya decidido hacer este referendo el día 23 de junio, que es el día de la fiesta de San Juan, una fecha bastante importante en el mundo ocultista, fiesta del fuego, etc, etc, etc. Como siempre, todo rondando alrededor de magia, cala, espiritismo y rituales. Gracias. 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 Gracias.